Hoy tengo Salmo 108, Salmo 108 Mi corazón está dispuesto Dios, cantaré y salmearé todavía en mi gloria Despiértate Saltario y Alba, despertaré al Alba Te alabaré, Jehová, entre los pueblos y a ti cantaré Salmos entre las naciones Porque grande más que los cielos en tu misericordia Y hasta los cielos tu verdad En sálzate, oh Dios, sobre los cielos y sobre toda la tierra y tu gloria Para que sean librados tus amados Salva con tu destiestra y respóndeme Dios habló por su santuario Alegraré, repartiré a Sichem y me mediré al valle de Zucuz Mío es Galat, mío es Manasés y Efraín es la fortaleza de mi cabeza Judá es mi legislador Moab, la vacía de mi lavatorio Sobre Edom echaré mi calzado Rejociaré sobre Palestina Quien me guiará, quien me guiará a la ciudad fortalecida Quien me guiará hasta Idumea Ciertamente tú, oh Dios, que nos habías desechado Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos Danos socorro en la angustia Porque mentiroso es la salud del hombre En Dios haremos proezas Y Él hollará nuestros enemigos Amén Gracias a todos ustedes por estar conmigo en esta noche Por favor, suscríbanse si no lo han hecho ya Denme un dedito hacia arriba Compartan, comenten Denle en la capeta por notificaciones Y síganme en Instagram Y yo los veré en mi próximo video Bye Bye Bye